Desbloquearás al Sr. Foster sin ningún DLC en modo solitario. Todos los logros deben ser completados en el mapa Stimland o Abusment Park, no importa el nivel de tus perks. Para este logro, no es necesario que estés 10 segundos cuando la Siren te grite. ¿Por qué sería un logro troll? Debido a que se debe realizar en dificultad difícil. Simplemente debemos acercarnos a la Siren y esperar que nos grite. Cuando eso pase simplemente debemos contar 10 segundos o sobrevivir. Y es prescindible que lo hagas en dificultad difícil o en la dificultad infierno en la Tierra. Para este logro, podemos usar el perk de Berserker. Y comprar un arma cuerpo a cuerpo cualquiera, en este caso yo usaré el hacha de bombero. Y simplemente es matar a un solo Gorfast con cualquier arma de Berserker. Debemos matar a dos Stalkers con un arma cuerpo a cuerpo por la espalda. Para hacerlo usaremos de carnada al Maestro de Ceremonia. Sin la necesidad de ir al multijugador. Y así conseguiremos fácilmente este logro. En este logro, seremos Berserker. Y también podemos usar de carnada al Maestro de Ceremonias. Esperar que se junten los sets. Para esto debemos comprar la Katana. Ya que es rápida y en el tiempo set, matar consecutivamente a cuatro sets. En este logro, seremos el francotirador de Elite, y compraremos la Balleste y mataremos a un Scrake. En dificultad principiante podemos matarlo con un solo tiro. Ya que no importa la dificultad. Para este logro, seremos Comando, y tenemos que usar cualquier arma para luego cambiar a nuestra pistola, y matar a un Fleshpawn. Elegimos Comando, ya que podemos ver la salud. Recomiendo no dispararle en la cabeza ya que, podrías decapitarlo y obviamente necesitamos matarlo con una pistola. Como aquí. Para este logro, debemos matar a tres Clats. Ojo, en una sola oleada con el rifle de palanca, y para ello debemos de hacer Headshots para que cuente este logro. Es todo. Aquí seremos Comando si lo deseas, ya que usaremos el arma Bullpup de Comando, y en una sola oleada, debes matar a cinco Crawlers con dicha arma, no importa si haces Headshots, solo debes matarlo con esa arma. Puede ser lo que quieras ser, Barbie Girl. En serio no importa el perk que uses, debes matar a cinco Bloods, ojo en un juego. Es decir en toda la partida hasta el final. Y no importa como lo hagas, solo debes matarlo. Aquí tomaremos el perk de Pirómano. Y recomiendo usar el arma Aliento del Dragón. El objetivo es matar a diez Clats con un arma de fuego en una sola oleada. Y no importa como lo hagas, solo debes matar a diez Clats. Aquí seremos experto en Demolición. Y debemos usar el arma Low. Esta arma es muy cara, así que en el modo objetivo de este Amland, en la segunda ronda podemos completar el bonus económico por matar a Ciensegs, y eso es mucho dinero. Puedes hacerlo o no, recomiendo que estés al pendiente de que llegues a tres mil de Dusts. Y ahora debes de matar a un Husk con esta arma. Recuerda tener una gran distancia para que estalle. Este logro también requiere que inviertas una gran cantidad de Dusts. Debemos soltar cinco armas de nivel 2, ojo en una sola oleada. Para ello seremos médico de campo, y compraremos el arma M-P7, cinco veces. Recuerda mientras más alto sea el nivel de tu perk, menos costará el arma, en este caso la M-P7, cuesta menos de 500 de Dusts, así que necesitaré 2.500 de Dusts. Yo compré una en la oleada 2, y tendrás que matarse hasta que llegues a 2.500 de Dusts, completarlo y comprar las cinco armas. Recuerda tomar un arma después que obtengas el logro, porque de lo contrario éstas desaparecerán. Para este logro debemos ir al mapa de Abusment Park, pero debes hacerlo en el modo Supervivencia, de 10 rondas, es decir la larga. Y la dificultad es en normal. Y desbloquearemos el logro Circo de Pulgas, y ya que para completarlo debemos matar al Patriarca, desbloquearemos este logro, el Maestro de los Anillos. Que es matar al Patriarca en cualquier dificultad, es decir desbloquearemos dos logros. Como dije, el logro toma ya. Para desbloquear al Sr. Foster, debes completar 10 de estos logros y el logro de Circo de Pulgas. Es decir, el logro fijo es el Circo de Pulgas, los demás logros son a tu elección. Claro de los que aparecen en esta lista. Yo te mostré cómo hacerlos todos para que tengas la oportunidad de elegir. Cuando hayas completado 10 de los logros anteriores y mates al Patriarca, desbloquearás al Sr. Foster, no necesitas ningún DLC para obtenerlo ya que es de un logro. La que sigue es la Sr. Foster. Si te gustó este vídeo, compártelo para poder motivarme y decidir continuar con todos los personajes desbloqueables de Killing Floor. No es necesario que tengas que jugar con los sets de evento, si quieres activarlos de te dejo este vídeo de cómo activarlos. Pero deben ser los sets de este evento. Por favor sígueme en Instagram, como capucine-n5.